El Super Grupo G 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 Y miramos como ves de enamorar Bajo el vento de esa noche prodigal Solo mirando lo que hicimos con Y ya sentimos en la tranquilidad Y僧i, que no se pones por tu corazón de los cielos Los naturales para vivir en la luz Se levanta un pelo con el tiempo, con el tiempo Yo sé que es un gran día, no sé más Tú, has llenado mi vida de fe de esperanza Y tú, que con solo mirarme y decirme Yo te quiero y amor me lo liberar Te viste, querido De aquí hasta que yo vuelva Te quiero y amor me lo libero Te quiero y amor me lo libero Te quiero y amor